¡Vamos aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora, Brunito! ¡Dale, dale! ¡Bien, Máquina! ¡Bien, Brun! ¡Bien, Brun! ¡Bien, Brun! ¡Es brun! ¡Más surdo! ¡Más surdo! ¡Mira para adelante! ¡Bien, Brun! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Pasate! ¡Trae la mano! ¡Vamos, Rafa! ¡Volver, rápido! ¡Volver, rápido! ¡Ahora, suco! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Buena, Lauti! ¡Buena, Lauti! ¡Cerrá, Rami, cerrá! ¡Bien, bien! ¡Cambialo! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey, la barra! ¡Cambialo! ¡Va, Rami! ¡Cambialo! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, pato! ¡Bien, pato! ¡Bien, pato! ¡Va, va, va! ¿Esa no es la de Bruno, va? La mochila. ¡Vamos, Rami! ¡Ojo! ¡No hay vida, Rami! ¡Vamos, Rami! ¡Vamos, Rami! ¡Dale, Sol! ¡Dale, dale! ¡Vamos! Hasta el final de 1915 ¡Adelante más! ¡Vamos, Rami! ¡Adelante más! ¡Ramadita, Rami! ¡Nos vemos! ¡ ¡Ey! 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 ¡Salve! Vení, Uy. ¡Se acercan, Uy! Salve a nadie, o que no puse en medio, Uy. ¡Se acercan! ¡Se acercan! ¡Se acercan! Porque no se termina, no se termina. Un poco de frente. ¡Llegame, este amigo! ¡Bien, turba! ¡Bien, turba! ¡Ya está, Rami! ¡Ya está! ¡Dale! ¡No te quedes, dale! ¡La revolución! ¡Ey! ¡Petro! ¡De acuerdo! ¡Tú están, Ruto! ¡No, Rami! ¡No! ¡Lasera! ¡No! ¡No, Rami! ¡Vamos! ¡Gimme! ¡Vamos! ¡Ase, Rami! ¡Ase, Rami! ¡Adé! ¡Ase, Rami! ¡Ase, Rami! ¡Ase, Rami! ¡Ase, Rami! ¡Bien, nada! ¡Bien, nada! ¡Buenas, zurdo! ¡Buenas, zurdo! ¡Buenas, zurdo! ¡Jueguen, jueguen! ¡Ey, corta acá, cara! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hey! ¡Hey! ¡¿Cuánto más juguetes no levantaste del acta?! ¡¿Qué chile,oder?! ...la le dije! ¡Vaquilo, Natalio, ya le dije! ¡No no! ¡Vaquilo! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Dale, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rumat! ¡Rumat! Aplausos 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 Dale Remy, levantá la cabeza, ya está viejo, jugá Dale, dale, dale No rompen los huevos con esa, ya está hermano, dale Dale ¿Ese es muy boy? Si, tres a cinco La verdad Dale, 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 dale Ahí está, ahí está, dale ¡Buena, Lauti! ¡Buena, Zurdo! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ese fue ese! ¡Casi, dale, dale! ¡Dale, que sale! ¡Dale, Pato! ¡Dale! ¡Ale, jueves! ¡Gracias! No, 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 no. ¡Más, Toto! ¡Más, Toto! ¡Ahí va, señora! ¡Está la señora! ¡Dentro de la cancha! ¡Está dentro de la cancha, juez! ¡Eh! ¡Dentro de la cancha, viejo! ¡Informe! ¡Dentro de la cancha, viejo! ¡Informe, informe! ¡Hay gente adentro de la cancha, juez! ¡Miremos! Nada más que mirar hay que hacer ¡Bien, Bruno! ¡Enroque! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Toto! ¡Dale, Toto! ¡Dale! ¡Sigue, sigue! ¡Bien! ¡Bien, Lauti! ¡Bien, Lauti! ¡Bien, Bruno! ¡Bien, Toto! ¡No, dale! ¡Dale que sale! ¡Dale, dale! ¡Qué falta! ¡Dale! ¡Salí, Rami! ¡Salí! ¡Salí, Rami! ¡No dudé, Rami! ¡Buena, Lauti! ¡Dale! ¡Juegue! ¡Juegue! ¿Cuánto tiempo vale? Tengo 15, tengo 15 ¡Juegue, dale! Y en cinco minutos juega, segundo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bien Bruno! ¡Dale! ¡Dale hijo! Bien Bruno, bien Miquito Gustavo, se abogó Buenas ¡Buenas! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Buenas, Ra! ¡Ale, juez! ¡Ale, juez! ¡Buenas, Dios! ¡Buenas, Pato! ¡Buenas, Pato! Dale, Bruno, dale. Buena, Bruno. Dale, Sol, dale. Vamos, chicos, dale, dale, que falta. ¡Juéz, juez! ¡Juéz, juez! ¡Vení, Diego, vení, Diego! ¡Vení, Diego! ¡Arrancala! 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 ¡Vamos, Rá! ¡No dudé más! ¡Vamos, Pato! ¡Arrancala! ¡Arrancala! ¡Informe, informe! ¡Sí, remal, pobre! ¡Arrancala! ¿Quién? ¿Quién? ¡Bien, Lauti! ¡Turno! ¡Turno! ¡Bueno, Lauti! ¡Qué es lo que se table! ¡Bien! ¡Felicción! ¡Bien! ¡Felicción! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!